Hola, estamos aquí con la empresa Seagull Travel, que nos ha llevado a las aguas termales. Después hemos ido a cosechar tunas, tigos y acero. Y es muy, muy bonita la experiencia. ¿Qué más, chicos? El clima es muy agradable. Un lindo paisaje. Sí, un lindo paisaje. Un clima muy agradable. ¿Y cómo les ha parecido el servicio de la empresa? La atención de nosotros, el auto. El auto es muy cómodo. Excelente servicio. ¿La comida? Muy rico, queríamos más. ¿Ustedes recomendarían a más personas que vengan? Claro que sí. Entonces recomienden, pues. Es una experiencia tan linda que les recomendamos que vengan a conocer. Y tener una experiencia diferente en las capas. Sí, sobre todo con las aguas termales, al aire libre. Perfecto, listo. Muchas gracias porque ustedes han confiado en la empresa Seagull Travel. Y bueno, siempre están las puertas abiertas para ustedes, para cualquier otro servicio que quieran. Y otras aventuras también. Podemos estar haciendo expedición juntamente con ustedes. Muchas gracias por haber confiado en nosotros. Gracias por ver el video.